hola chicos yo soy olivia del canal de miss lucito hoy espero hoy tengo bueno una bebé llorona de cry baby que vas a abrir hoy este bebé llorón vale y quién es que pone ahí en la cajita se llama nala y es un tigre es un tigre seguro sí seguro el pelo así bueno un poco oscuro como este pero diferente y cuál te gusta más bueno me va siguiendo gustando más este el tigre no bueno tiene los colores a los ojos marrones amarillo no si algo así raro tiene una cinta rosa un chupete morado y bueno la tarpita es así que me gusta mucho vale y bueno y vamos a jugar a ver cuando es de pie como son de altura son iguales de altura creo que es uno más grande que otro creo que es la misma altura sí a ver ahora las bebés creo que se lo va a pasar bien ay qué bonitas son a ver deja que los vea mira qué guapitas como se llaman pues ésta se llama nada nada y a ver cómo bailan las muñecas ahora vamos a ver cómo bailan las muñecas y de verdad ya está y tengo otra vez que es esta y tenemos y otra más hay muchas madre mía cuantos bebés tiene olivia la que me gusta más de estas cuatro no sé voy a mirarme pero todos son iguales no con el mismo que bueno el pelo hay algunos que son éste hace y éste hace unos que los diferentes no vale voy a levantar una bebé llorona y ésta será la que me gusta más pues la que me va gustando más es ésta el tigre te gusta más verdad porque tiene los ojos diferentes que los otros bebés a ver que no que lo vea vale ya están los bebés vale y a ver ah pues vamos a poner el bebé el chupete no ahora madre mía como lloran lloran muy fuerte hay chicos que llueven bueno vamos a ir al parque olivia ay no vamos a ver si quieren vale pregúnteme chicas bebés llorones querés ir hijitas bebés al parque a jugar hay una cara muy feliz para estas cuatro quiere decir que quieren al parque y vámonos vámonos olivia venga bueno chicos pues ya están los bebés aquí vale y que lo vas a hacer a columpiar si vale va espera chicos bebés queréis más fuerte si vuala que alto espera una se está a punto de caer se caen las muñequitas las pobrecitas pobre pobre ahora están bien puestas ¿así? si ¿cuántas muñecas olivia verdad? si muchas muñecas hay cuatro en un columpio de bebé no me lo puedo creer es impresionante cabe mucho y mucho y bueno chicos estamos a punto de estamos acabando este vídeo y dadle like y suscribiros al canal de mis lucitas vale pues adiós chicos ¿a que si bebecitas? si adiós 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 adiós